De vuelta a nuestra América, cada 2 de diciembre Brasil festeja el Día de la Zamba. Este ritmo popular, heredado de los esclavos africanos, hoy es un símbolo de la resistencia negra... ...que se manifiesta en la música y en las danzas de Río de Janeiro. ¡Dalíos! ¡Lleamos aquí! La Piedra de Sal, patrimonio cultural de Río de Janeiro y núcleo de la región denominada como Pequeña África... ...dio lugar a casas colectivas ocupadas por esclavos negros y luego a generaciones y generaciones de zambistas brasileños. Se caracteriza a la Piedra de Sal como un quilombo. Los negros que lo habitan habían huido. Este lugar carga un peso cultural y los músicos que se presentan lo hacen de una manera genial. Hacen el rescate cultural. Zambista y socialista. Para Beth Carvalho el zamba es un emblema de resistencia al que nadie puede resistirse. La zamba es una de las cosas más lindas que existen. La batucada, el ritmo. No existe quien se quede sentado. Todo el mundo se levanta y zambea. Turistas y cariocas cruzan la medianoche para recibir el Día del Zamba sobre la emblemática Piedra de Sal. El mar que se ve allá hoy golpeaba aquí, llegaba hasta aquí. El nombre de Piedra de Sal es porque se secaba sal en estas piedras. Fue uno de los mayores mercados de esclavos. Pasaron por aquí más de un millón de esclavos. Tambores y cantos de origen africano de las ceremonias de Umbanda y Candomblé hoy están vigentes en las ruedas de zamba. Nosotros no solo hacemos el zamba tradicional, sino también el yongo, el tambor de cumba, el tambor de criola, el desfile de turbantes. Todas esas vertientes hacen parte de la cultura negra que fue primordial para el mestizaje en Brasil. En el Día del Zamba, Río de Janeiro celebra siglos de historia y unión de culturas. Desde África hasta sus costas y cruzando el Atlántico, llegan símbolos de la resistencia negra que se manifiestan en la cultura popular brasileña. Ignacio Lemus, Telesur, Río de Janeiro.